Hola Ian, cuando te vea, nos veamos, te voy a enseñar un par de bailes de estos para que hagas tu juegos de piernas y eso ya verás que es muy fácil y para un chico listo como tú seguro que enseguida lo aprendes. Bueno, espero que estés bien y vayas en el cole, todo en condiciones. Venga, un beso grande para ti, otro para papá, otro para mamá y otro para Lira. Guapo.